qué tal amigos me siento muy contento que el vídeo anterior tuviera muy buenas vistas y es por eso que les traigo la segunda parte de mi visita a cuba sin duda estoy muy contento sin tanto rollo vámonos directo al vídeo espero que lo disfruten viajeros qué tal yo soy mario y a través de mis vídeos les comparto mis aventuras y experiencias de cada lugar que visitó para motivarlos a vivir y disfrutar de la vida porque viajar viajar es vivir comenzamos amigos aquí estamos en la habana vieja amigos amigos ya nos encontramos en la habana vieja amigos vamos a iniciar un recorrido de cómo podemos visitar la habana vieja que se come cómo se disfrute y sobre todo amigos conozcan cuba lo que es un verdadera cuba en la habana vieja vénganse y bienvenidos a este nuevo vídeo amigos y esto es la catedral de la habana bueno amigos no voy a hablar muy fuerte aquí porque por respeto tenemos muchas imágenes como tenemos a san juan bautista en este caso miren un santo de la referencia cubana hay varios de señora de la asunción parte de atrás y está la virgen del cobre todo en todas las iglesias tienen un gran antepasado un gran contenido concepto histórico cuantos años de construcción cuanta historia cuanta gente ha visto todos estos muros esta iglesia ha pisado estos suelos de verdad que a mí me encanta mucho la historia y de verdad que venir aquí es algo con mucho respeto por supuesto a todas las religiones y de verdad que quiero mostrarles algo muy interesante aquí fue la tumba del primer obispo de la habana el 6 de octubre de 1799 felipe josé tres palacios y verdeja ya sus restos no están acá con los trasladados en lugares señalados del altar de san cristóbal en ocasiones de la obra de restauración y reforma de esta san iglesia metropolitana de la habana una gran estructura un gran trabajo realizado de verdad que es asombroso estar en estos lugares muchos lugares he estado yo y he grabado por supuesto y me pidieron hablar en voz baja por eso que hablo en voz baja y tener sobre todo el respeto a todas las creencias religiosas de los lugares que sean es muy importante miren esta escultura déjenme mostrarles wow a mí también nuestros hermanos cubanos adoran a nuestra señora de Guadalupe esta virgencita de Guadalupe de México y la virgen de la caridad del cobre que es una de las virgen que adoran aquí en lo que es Cuba la virgen de la caridad del cobre amigos es impresionante tanta estructura tanto trabajo tanta historia es una de las iglesias es de la catedral de la habana aquí en la habana allá bueno amigos me van a tomar lo que son las cartas los caracoles la limpia y la protección todo todo aquí te vas nuevo muy nuevo aquí ahora tienes que la mujer hay que cuidarse porque puede tener hasta gemelos que vas a tener gemelos toma y gente llegamos a la bodeguita del medio aquí aquí vamos a probar el verdadero mojito cubano aquí donde se hace vamos a entrar fíjale vengase ahí está ahí está ahí está ¡Vamos a entrar! hermanos La Habana Vieja en Cuba bodeguita del medio los originales mojitos cubanos en Cuba aquí tiro por mucha felicidad ya se dijeron que voy a ser feliz para siempre con mi negra cierro los parientes cuatro de estos viejos estás hablando solito por tu maldito amor esto si se siente como el mojito cubano ya estoy en Cuba menos y probé el mojito cubano el original ahora si ya estoy en Cuba hola mami hola o tengan otra opción más para venir aquí a la Habana entrar y ver realmente la historia del pueblo que ustedes están visitando aquí en la Habana aquí tiene la Cenefa que es la que va aquí de aquí para abajo va la Cenefa son dos figuras de terracota son dos figuras de terracota que la llaman Ardiana aquí tienen los pomos de escalera los pomos de puerta y gaveta ¿sabes cuál es la escalera? lo que se agarra en la entrada de la escalera estos son los pomos que se estuvieron manejando durante estos tiempos y estas son las jaladeras de las llabetas de las puertas de todo lo que se manejaron y estas son las bocallave esta principalmente es de la iglesia de la catedral ok ah esa era de la iglesia de la catedral si fue la original era el cerrojo si me parece no se entiendan son la boca de la boca llave bueno como pueden ver mucha historia aquí este imagínense tener la llave de la catedral aquí cuando se metía la llave y salir y el tipo de manderales de las escaleras y de las gavetas un candado llave tipo de llaves hermanos los candados y esos eran los clavos que se manejaban para las puertas imagínense que tamaño son estos mira al lado y el cierre al lado de los cierres las gavetas son estas estos son los cierres ok aunque amigos esas eran las las tocapuertas las tacas si bronce y las partes de hierro y estos son el tipo de puertas que se utilizaban en aquel entonces el tipo de madera los tamaños y los modelos que se manejaban en aquel entonces imagínense todo esto la historia de este pueblo cubano y estos eran donde se paraban los balcones así parado mismo ya ven que a veces tienen en casa un balcón pero dividen para que no bajen del otro lado así se manejaban este tipo de modelos y estructuras fragmentos de regas miren fragmentos que eran forjados una muestra de lo que era antes no muestra nada más de lo que era antes la casa de don Luis Chacón esta casa que hoy día es un museo fue hecha en 1720 la casa fue hecha en 1720 y museo como porque fue la casa de 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 Arrechabala esta fue la casa de Arrechabala fue la casa de un abogado casa de abogados escuela y el taller hoy día es un museo desde el año 69 bueno pues ella fue la persona que nos estuvo dando el tour como te llamas mamita Margarita se llama Margarita es la que nos están llegando a dar el tour aquí en este museo Margarita sabe toda la historia de Cuba tranquilo de hierro estos eran para los caballos y todo eso Colombia Colombia yo soy mexicano ah México mexicano mexicano a ver esto es una cochera anteriormente se manejaba toda la gente venía su tipo de carruaje como este con los caballos y aquí era la cochera hasta en la puerta que se abriendo y metían la cochera porque esto fue una casa de un gran abogado ¿de quién más fue? de un militar Don Lichacón Don Lichacón el primer gobernador de La Habana ah aquí es la casa imagínense este piso anduvo el primer gobernador de La Habana y hoy día estamos nosotros aquí hoy día es un museo exactamente es un museo que encuentran todas estas cosas me encanta el cantadito de la cubana exactamente me encanta miren amigos estos cintones que ven otras cintas como ustedes lo conocen usted aquí se le llamaba en aquel momento ¿cómo se llamaba en ese momento? a ver desde acá porque es galones de librea los galones eran no más características de cada el estatus social de cada familia era representante cada uno tenía cada familia tenía su propio librea librea o galones galones como un estatus social perfecto imagínese tener su farol hoy en día como el que le ven hierro el hierro del once esto amigos era lo que se manejaba para iluminar la entrada de las cocheras en la parte de la calle pero en aquel entonces eran este petróleo puro petróleo hoy en día electricidad pero normalmente en aquellos tiempos era de petróleo lámparas las lámparas diferentes lámparas de diferentes materiales y el uniforme como tal el uniforme representativo de cada de aquella época ¿no? este era como que del cochero del cochero ah del cochero ok este era del chofer del chofer miren esto amigos ¿qué tal? este es el uniforme porque todos eran iban uniformados según la familia ok ah pequeñita tenía su uniforme también exacto la familia tenía su uniforme tenía su linea el cochero que es aquí como les dije los galones se le ponían y entonces ellos el kitring al verlo otra familia dicen es la familia tal la familia tal porque eran se distinguían por el uniforme y los galones y los galones mira aquí en entonces tenía el propio cochero tenía los galiones de la línea porque otro lo que yo reconocer es que este es el ¿cómo se llama el cochero el cochero aquel entonces de tal familia no sé X ¿no? y ya se reconocían hasta el cochero temía la identificación wow me hubiera gustado vivir en esa época claro que sí amigos pues esta era la casa donde en alguna ocasión en una época vivió el primer gobernador de Cuba aquí miren de La Habana Vieja perdón de La Habana Vieja tiene una razón aquí me corrigió es de La Habana Vieja no de Cuba de La Habana Vieja primer gobernador de la ciudad es el que estaba primer gobernador de la ciudad vivió aquí en esta casa miren es mi gran amigo del alma lo quiero mucho vámonos bueno pues miren aquí era una de las antesalas los objetos que en su momento la familia ha usado me comentan que son los objetos originales si no son reemplazos no son muestras si no son los objetos que aquí en el entonces eran como el lavamanos miren los tocadores de los baños así eran en aquella época un juego de ajedrez así eran en su momento miren así la gente pues pasaba el tiempo para divertirse o para pasar el tiempo o bien o sea venir aquí y sentir toda esa energía que en algún momento gente de aquella época vivió cuantas historias cuanta gente pasó como si fuera un túnel del tiempo querer ver aquellas personas que caminaban como era su época sus costumbres todo eso que la gente hoy en día quisiera conocer solamente quedan estas muestras de lo que fue el aquel entonces a mi me encanta saber mucho de la historia es una casa de un conde que vivió aquí en el siglo 18-19 con su esposa y su hijo y todo lo que van a ver o la mayoría de las cosas son de Europa no son cubanas la porcelana y todas las cosas todo lo que existe es extranjero también está en la sala que se utilizaba para bailar para recibir visitas para conversar para fumar para celebrar bodas por ejemplo estas flores eran de bodas de matrimonio que se realizaron aquí se realizó y eso es de sichel o de del mar cosas conchas conchas del mar todas están conchas de conchas muy lindas pueden mirar porcelana francesa aquí la porcelana baby porcelana y arriba la opalina son embúcaros de Francia que se usaban mucho en el siglo 19 todo aquí se usaban en el siglo 19 esta es una vista de lo que es hoy día el museo de la catedral está un poco sucia la plaza porque no cree no lo pude documentar pero agarró un viento como si fuera un torbellino y levantó toda la basura no que la plaza esté normalmente así pero si hubo un viento fue un momento que miren y se jaló toda la basura lamentablemente no lo pude grabar pero si sucedió porque yo soy testigo de eso y de aquí la gente veía ver lo que es la plaza principal y lo que es la catedral de la Habana bueno mi gente pues este es uno de los museos de aquella historia de aquella época que lo que se vivió aquí en Cuba imaginen cuanta historia cuanta energía cuantas cosas pasaron aquí cuantos arreglos políticos económicos se hicieron en esta casa imagínense si ustedes vienen a La Habana visiten este museo que realmente vale la pena amigos seguimos recorriendo a La Habana vénganse que tal amigos como se les están bajando en este video un día aquí en La Habana hemos hecho otros videos en La Habana espero que vayan al canal para verlos amigos si tienen alguna duda algún comentario me lo pueden dejar en la parte de abajo que nos estaremos escribiendo y recuerden amigos compartir estos videos darle su poderoso like porque es una inspiración para mi para seguir haciendo de estos videos más y más para sus próximas vacaciones no solamente Riviera Maya ahora en Cuba amigos muchas gracias y seguimos recorriendo La Habana vieja que peliculón y aquí en la plaza amigos pueden agarrir varias actividades en este caso de las trencitas y les voy a enseñar miren las trencitas cubanas haciéndosela mi amigo espérate tranquila que hasta que acabe lo grabamos también mira y en casa no quiero dejarte vea aquí está dime viejo porque yo no sé chupa chupa cojones chupa chupa mamá ya no sé no sé que puede tragar el humo hasta ahorita me lo viene a decir mexicanos tienen que venir aquí a Cuba está fuerte tranquilo papá está durito a ver viejo, yo soy hijo de changó yo soy hijo de lengua no hay changó sin lengua y no hay lengua sin changó somos hermanos aquí en cuba lo vine a encontrar algún día mi padre vino aquí a cuba a trabajar y hoy lo encontré cómo está la cosa a ver cómo es changó pero acá aquí son santos son hermanos a mí me regalaron esto por la divina de las manos y ahorita que pasaron dos o tres cubanos me dijeron changó yo dije este chico me conoce no, es por el collar que reconoce que es un santo y pues yo soy chano hermano estamos en cuba aquí se escuchan muchas cosas muy mexicanos claro papá hasta los huesos bueno amigos me cobraron 30 dólares por este peinado y aquí está la pavo esto es parte de lo que se vive día a día en cuba la gente la gente realmente es muy alegre muy chida muy fiestera me encanta cuba de verdad que bueno amigos salimos de la habanita y vamos a ir al morro al morro vamos a ir a almorzar en la parte del morro donde se escuchan los cañonazos todos los días truene llueve relapalle a las 9 de la noche se hace el pum de lo que son los cañones como una simulación de aquel entonces de las épocas vamos a ir a comer allá y les voy a mostrar el lugar lo que es el morro bueno amigos fantástico de verdad que es sensacional cuba me encanta este lugar vamos a volver para hacer mucho más contenido mucho más videos si tienen alguna duda algún lugar que pueda yo visitar déjenlo en la parte de abajo que iremos a visitarlo con todo gusto wow bueno amigos estamos viendo lo que es el morro ahora nos vamos a dirigir al área de uno de los restaurantes de este lugar vamos a ver que podemos comer el cañonazo se da a las 9 de la noche todos los días del año no hay día que tenga que faltar llueva truene como sea me comenta Joel el amigo cubano que me está guiando aquí en la isla y por supuesto pues me dejo guiar por él bueno amigos vamos a ver que tal este lugar autos clásicos autos del de datan desde el 42 del 50 del 60 es otro mundo venir a cuba de verdad otra cultura otra gente todo en general sea del lugar donde seas cuba totalmente diferente bueno mi gente pues vamos a ver que lugar vamos a comer y por supuesto les dejaré la vivencia de mi experiencia en este video amigos estamos en el moro ¿no? ok okey 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos aquí nos da Joel Al buen El Cañonazo De hecho está de moda porque estamos haciendo fila Porque es bueno Mucha gente lo viene a visitar ¿no? Todo el mundo viene acá Todo el mundo ya estamos nosotros Aquí lo estamos esperando Lógicamente les daré mi experiencia de este lugar Que se ve fantástico Mucho ambiente ¿eh? ¡Gracias! Ok mi gente les comento Todo lo que viene aquí es en dólares Más enemigos pueden pagar en moneda nacional Pueden pagar en... Euros, pesos, moneda nacional Pero no está hecho Ahí está mi gente vamos a ver Que nos dio la recomendación De el... ¡Ay! Ya se me perdió! Del mar y tierra Que es para dos personas Cuesta 37 dólares Y viene casi todo Aquí vamos a ver que es casi todo Joel Hierro Ahí estamos Me quiero Ahí estás ¡Vámonos! Amigos Estas de la entrada Son los tostones rellenos de jamón y queso Vamos a probarlo Normalmente lo pruebo de este lado Pásame de este lado Los otros que están allá Ya estoy pidiendo aquí a... Ah también están rellenos de jamón y queso ¿no? Bueno amigos ya llegaron Y vamos a dar la primera entrada Los tostones son hechos de plátano Son de plátano Plátano macho Este... Como tortitas En medio le ponen jamón y queso Y esta les voy a mostrar como son los tostones Estos son rellenos Pero hay otros que son normales También se los voy a mostrar Venga Este es un... Es un antojito por decirlo así Un antojito... Antojito Eh... Que muchos cubanos prueban en casa Ahí lo hacen Es uno de los ingredientes que casi nos faltan en casa de cualquier cubano Estos son... Amigos miren este es el platillo mar y tierra Mija que tiene esto? El mar y tierra tiene sopa vieja, camarón, pescado, pollo... Y son para dos personas Arroz, frijoles y ensaladas Para dos personas Para dos Así que ya saben Una de las especialidades de aquí es el mar y tierra Y les recomendaría pedir esto Porque se ve que es un platillo completo Y vamos a probarlo Se ve sabrosísimo Papazul Papazul Y por fin encontré un habanero Este es un habanero Y este es el tostón normal Este es el tradicional Este es el tradicional El tradicional Todo cubano lo debe tener El que hacen los cubanos en la casa Ok perfecto Dos mandaturas Estos son los totones Vamos a probarlo también Para que vayan bien Vamos a estar venido y yo lo como Ah bueno eh Pero prefiero el mejor Estos son los que están rellenos de jamón y queso Buen provecho Salud Gracias Y por belleza es obra Vamos a ver La raja de esmeras Joel Muchísimas gracias por acompañarnos En este recorrido En Cuba Tu el buen tipín Y tu bellísima esposa eh Aquí estamos señores Dive siendo en uno de los lugares de Cuba Donde se da el cañonazo Se llama el... ¿Cómo se llama? El cañonazo El cañonazo A huevo que así El cañonazo señores Una opción más Para comida aquí en Cuba Y ustedes amigos que ven estos videos Tienen opciones De ver Como es Cuba En el restaurante ¿Qué es la ropa vieja? A huevo ¿Qué es ropa vieja? Esa La red no de cebrada Esa La ropa vieja amigos Amigos paisanos por ahí La ropa vieja es la red de cebrada Muchos lo conocen como machaca también Pero aquí es ropa vieja Aquí en la Habana Cubita la Bella Miren este es el picolito Arroz que le llaman con gris aquí Esto es la ropa vieja Que es la red de cebrada Langosta pues langosta Y camarones pues camarones Esta es la porción que voy a comer Y algo que me llamó Y me puso feliz Es el chilito que hay acá El habanero Y este Mi fabuloso De mi bello Yucatán Pues amigos provechito Y vamos a darle A este mazar Ahí está Ahí está Ahí está recogiendo Lo que tú le quieras dar Para Ah Ok Hay que dar una Propination Para el grupation Ya se lo saben eh No sean marros Duerten algo Porque la gente también De la propina vive Esto es Cuba mi hermano Como esta la cosa Seria Ya ven Ya le estoy pegando Ya le estoy pegando Amigos la vida es bella Disfruta la Viva la Que no sabemos Que día va a ser el último Hace Tienes Tienes quiero enviarle un saludo a mi compadre que próximamente aquí vamos a estar si Dios quiere, primeramente Dios te lo prometo, aquí estarás a mi lado en la Cuba hermosa amigos de verdad que la ropa vieja está riquísimo, la langosta el camarón se tienen la oportunidad de visitar el cañonazo visítelo, realmente está muy bien precios varían no son muy caros, no son muy baratos el lugar depende el servicio, pero otra opción más para sus vacaciones vamos a comer en la Habana Vieja, comemos un buen lugar porque posiblemente a ti te gusta hacer de comer un buen lugar, y aquí en este video te lo estoy mostrando amigos amigos ya tengo la cuenta del cañonazo miren, coca cola, cervezas la ropa vieja mar y tierra es un platillo fabuloso miren 171 dólares en euros 166 cup 30.789 amigos solamente solamente platillos sol y mar y tierra me hubieran costado unos 160 dólares y aquí amigos toda la comida son 171 una ganga a pesar que es un lugar muy caro aquí en Cuba es una ganga de lugar y el servicio de maravilla según para mucha gente o sea no digo que soy nueva gente millonaria pero ahorramos para venir aquí pero pagar 171 dólares por todo este servicio mega servicio debería que es una ganga en mi bello canjóncito nomás con una pequeña langosta y te andan cobrando los 300 dólares amigos realmente Cuba es magnífico el mejor lugar de uno aquí en Cuba es el cañonazo y de verdad tenéis el servicio si tienes oportunidad venga este cañonazo que realmente se lo voy a recomendar muchísimo en este video amigos seguimos nuestro recorrido en la bella Cuba bueno amigos estamos en el lugar donde se hace el cañonazo siempre de las 9 de la noche y contratamos el servicio de guía que nos cobró 120 pesos cubanos casi ni un dólar que es un dólar y bueno 183 pesos cubanos un dólar o sea que nos cobraron menos de un dólar y como extranjeros nos cobraron 200 pesos cubanos que es como un dólar 30 un dólar 40 como 30 pesos mexicanos no pasa de 30 pesos mexicanos para conocer este lugar amigos acompáñenme y vamos a ver cómo era este fuerte aquí en Cuba vénganse imagínense amigos que en todo este lugar en sus momentos se distinguía por ser calabozos o una zona de prisión para aquellos que querían revolucionarios tenían delitos civiles delitos contra la nación todo esto se vio como mazmorras o como una prisión para todos aquellos que se levantaban ante el gobierno español todo este lugar amigos fue construido mayormente por manos mexicanas en calidad de esclavos se construyó esto duró casi 14 años para construir todo este lugar es grandísimo mecanismo para cerrar la puerta caso de defensa aquí tenemos a la derecha la plaza san francisco en ella se ubica a una batería de cañón que defiende a la parte alta de la divina pastora en el lugar que fue utilizado por mucho tiempo como presidio desde la etapa colonial la etapa republicana y hasta la década de los 80 hoy en día se celebran las ferias del libro ferias internacionales del turismo y la bienal de la habana padecía de asma durante tres meses y fue trasladado hacia un lugar más saludable hoy en día es un museo donde se encuentra en un proceso de restauración como ustedes pueden ver hoy en día es un museo donde se relaciona la video obra del Che la casa la comandante un puesto de mando recuerden que Ernesto nace en Argentina en el 14 de junio de 1928 de una familia adinerada aristocrática pero sus condiciones eran que padecía de ataques de asma constantemente había que llevarlo a un lugar de calidad ya luego profesionalmente los padres empiezan a incursionarles actividades profilácticas con el mejoramiento del asma bronquial empiezan a incursionarles lecturas matemáticas o idiomas y huevos ciencias eso es lo que lo permitía controlar su alma bronquial desde el exterior en su interior se veneraban imágenes de la tradición española es un altar de madera preciosa donde se veneraban la Santa Barbara patrona de los mineros de los armilleros Carlos Borromeo el patron de la cortaveza y la Virgen del Pilar imágenes que se atesoraban pero luego viene una familia dinerada que al ver que no existía imagen alguna dona a la Virgen del Rosario pero no pertenece a ese altar bueno mi gente como pueden ver miren aquí enterraban a la gente son restos humanos reales se escuchaban normalmente se enterraban en las iglesias como en este caso le echaban cal le echaban en alguna situación para que no produjeran gérmenes algo infeccioso para la gente aquí que acudía a las iglesias y realmente es impactante ver esto imagínense qué personas es la que está aquí enterrada o qué personas son las que están aquí enterradas realmente wow esta es la plaza de armas con una capacidad de formación de 2.000 hombres en sitio tenemos un reloj solar en la parte de atrás con un reloj con líneas principales desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde líneas secundarias que marcan las medias horas y una varillita que es aquella que usted ve ahí apuntándose la estrella polar dándole ahora verdadera wow sí vamos a ir a donde pero también es un elemento patio de donde de los haueyes que son plantas parásitas y vamos a ver que se trata de esto porque si es la primera vez que lo escucho y se lo voy a mostrar a ver vamos a ver aquí tenemos las plantas que son haueyes que se le denomina así porque son plantas trepadoras que se alimentan de la humedad de las paredes pero además es una cortadura es un elemento defensivo que limita al baluarte de San Ambrosio a la parte central de la fortaleza donde se pasa por un pasadizo que es una galería de minas es un elemento defensivo bueno amigos voy a entrar a uno de los lugares ahora se lleva como bodegas lógicamente todo esto es una recreación ya está convertido en otro tipo de uso pero aquí había gente prisionera en la época de la revolución o alguna otra situación pero estar aquí nuevamente ver todo esto que eran celdas claro que muchas partes de esto no estaban anteriormente pero todas estas celdas que se llevaban en su época bueno de hecho allí de ese lado no hay luz aquí hay una pequeña puertita todo se comunicaba todo se comunicaba en este lugar pero realmente mucha historia Cuba es un país que ha tenido mucha revolución y realmente independientemente de todo esto este lugar es hermoso amigos míos este lugar realmente guarda mucha historia mucha cultura lugar que grandes personalidades grandes personajes de la revolución grandes personajes de la historia desde Cuba tuvieron en este lugar cuantas cosas pasaron aquí en el morro amigos les recomiendo si tienen la oportunidad de venir a Cuba vengan a este lugar que se van a llevar sinceramente se hace un estallido de un cañón todos los días a las 9 de la noche como tradición de la época pero realmente venir a este lugar es fantástico amigos muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final y como siempre ya saben les envío la mejor vibra del mundo recuerden amigos que viajar amigos viajar es vivir nos vemos hasta la próxima aventura cuídense y buena suerte y la próxima aventura y la próxima aventura y la próxima aventura y la próxima aventura y la próxima aventura